Aunque su filmografía no fue bastante extensa, renovó por completo el western e hizo temblar los cimientos del western clásico americano, potenciando a un nuevo nivel un subgénero, el Spaghetti Western, creando una estética y un estilo inconfundible, llegando a ser considerado un gran visionario. Estamos hablando del director italiano Sergio Leone. Sergio Leone nació en Roma en 1929 y vivió el séptimo arte desde su nacimiento. Sus padres trabajaban en el cine y entra en esta industria desde muy joven, con 20 años, trabajando como asistente de dirección con el director italiano Vittorio De Sica. En 1948, con la película El ladrón de bicicletas, en la que participó también en un pequeño papel. En aquella época a Sergio no le faltaba trabajo. A finales de la década de los 50, los estudios cinecita en Roma estaban en auge. Se estaban rodando un gran número de películas de Hollywood. Y sobre todo un tipo de películas que estaban de moda, los P+. También llamadas películas de espadas y sandalias. Un género que le fascinaba a Leone. Llegando a participar como ayudante de dirección en grandes producciones, como Kuo Vadis en 1951 o Benur en 1959. Dos años más tarde, en 1961, le llegó la ocasión para dirigir su primera película. Un peplum llamado El coloso de rodas. Aunque todo cambiaría para Sergio cuando entró a una sala de cine a ver Yoginbo. Una de las mejores películas de samuráis de la historia del cine. Dirigida por Akira Kurosawa. En la que un samurái llega a un pequeño pueblo donde dos bandas de forajidos están enfrentadas entre sí. Sí, situación que aprovechará el protagonista. Leone se dio cuenta de que si Hollywood había adaptado otra película de Kurosawa, llamada Los Siete Samuráis, en el western Los Siete Magníficos de 1960, él podría hacer algo parecido con Yoginbo. En la que el héroe de Kurosawa usaba su espada y el de Leone usaría su pistola. Con un presupuesto muy escaso y en parte aportado de su propio bolsillo, Leone se trasladó a Almería, España, en 1963, para rodar su primer western bajo el título Por un puñado de dólares. El mismo Leone escribió el guión en cinco días, trasladando la historia a San Miguel, un pequeño pueblo de la frontera de Estados Unidos con México. Ahora necesitaba un actor para su protagonista. Y con el pequeño presupuesto que contaba, no consiguió ningún actor de renombre. Aunque lo intentó con Harry Fonda y Charles Bronson, pero rechazaron el papel. Sin embargo, viendo un episodio de una serie de televisión, un western llamado Cuero Crudo, encontró al actor perfecto para su personaje. Un actor poco conocido, al que le fascinó su mirada vacía e imperturbable. Además de indiferente por todo lo que ocurría a su alrededor. Este actor se llamaba Killing Eastwood, y aceptó el papel pensando que la película no le afectaría en su carrera, pues las películas europeas no se estrenaban en Estados Unidos, y se lo tomó como unas vacaciones pagadas en la soleada España. Eso sí, Leone cambiaría su aspecto completamente, para que no se parecieran los típicos vaqueros, cuidadores de rebaños y salvadores de viejecitas. Un personaje antisocial, sucio, sin afeitar, que utilizaría un poncho y fumaría puros. Características que serían típicas para el nacimiento de un nuevo personaje llamado el hombre sin nombre, que se utilizaría posteriormente en un sinfín de películas. El rodaje no fue muy bueno que digamos, pues unido a los problemas económicos estaba el idioma, ya que Eastwood apenas podía comunicarse con Leone. A Leone le faltaba a lo último, que sería pieza clave para su película y otras posteriores. Un compositor musical, que creara la banda sonora de la película. Y Leone se entrevistó con un joven compositor, que trabajaba en la productora. Un joven que conocía a Sergio, ya que fueron juntos a la escuela, aunque Sergio no lo iba a contratar por ser un antiguo conocido. Sin embargo, cuando escuchó sus composiciones, se dio cuenta de que era su hombre, ya que Leone buscaba una música sencilla, con sonidos populares y transición entre las escenas. El joven compositor se llamaba Ennio Morricone, que bajo las órdenes del director, compuso la música antes de que comenzara el rodaje, algo que no se hacía habitualmente. La película se convirtió en un gran éxito en Italia, aunque el estreno se retrasó fuera del país, ya que el director Kurosawa interpuso una demanda por Pragio, que al final llegó a un acuerdo económico con Leone. Con esta película, el director había reformado por completo el western clásico americano, con su ritmo dinámico, su estética sucia y sus partes humorísticas, poniendo de moda el spaghetti western, sobre todo en Europa. Tras el gran éxito de la película, Leone se puso pronto a trabajar en el siguiente western, que se llamaría Por unos dólares más, o La muerte tenía un precio. Contaba con el doble de presupuesto, así que pudo contratar a otro actor americano más, Lee Van Cleef. Killing Eastwood volvió a enfundarse el poncho e interpretar al mismo personaje, y esta vez rivalizaba con otro duro cazarrecompensas, el coronel Mortimer, interpretado por Lee Van Cleef, para dar caza a un peligroso forajido llamado El Indio, interpretado por Jean-Marie Volonté. La película consiguió un gran éxito, y provocó que se formaran grandes colas en los cines. Todo el mundo esperaba más de Sergio Leone, y más aún los productores, que le preguntaron cuál sería su próximo proyecto, además de cuánto dinero necesitaba para rodarlo. Leone improvisando, les dijo que la historia iba a tratar de tres personajes, en busca de un tesoro escondido, y que lo rodaría por un millón de dólares. Para su sorpresa, le respondieron que la película iba a ser financiada. Nació así el tercer Spaghetti Western del director, El Bueno, El Feo y El Malo, más cara que las anteriores películas, en la que repetiría a Killing Eastwood como El Bueno, Lee Van Cleef como El Malo, y un tercer actor americano, Eli Wallach como El Feo, un personaje bastante humorístico. Esta tercera película cerró la llamada Trilogía del Dólar, o Trilogía del Hombre Sin Nombre, y batió todos los récords en taquilla. Por eso en Hollywood querían seguir trabajando con el director, aunque Leone ya quería dejar el género, para hacer una película de gangsters durante la ley seca. Las productoras americanas cedieron con una condición, que hiciera un cuarto western, y según las críticas de la época, se convirtió en su obra maestra. Una película más violenta que las anteriores, más reflexiva, y con menos sentido del humor. En 1968 nació hasta que llegó su hora, también llamada Érase una vez en el oeste, que por otro lado marcaba el inicio de la caída del Spaghetti Western en Europa. Con un presupuesto astronómico de 5 millones de dólares, Sergio Leone consiguió a los actores Henry Fonda y Charles Bronson, para encarnar a los principales protagonistas masculinos. Leone quería demostrar más en este western, con un inicio rompedor, acabando con tres actores muy representativos del género. Tres forajidos que se enfrentarían al personaje más despiadado de todos ellos, y que se movía por pura venganza. Armónica, personaje interpretado por Charles Bronson, que se enfrentaría en un duelo final con el malvado Frank, interpretado por Henry Fonda. Aunque lo más singular de este western, es que Leone dio un papel más importante a una mujer, interpretado por Claudia Cardinale, algo insólito en los Spaghetti Western hasta ese momento. Al final Leone declaró que este sería su último western, que quería meterse de lleno en la producción de su película The Gusters, pero debería esperar unos años más. En 1971 produciría un western político sobre la Revolución Mexicana, que se llamaría Agáchate Maldito, aunque en un principio Leone quería que se llamara Érase Una Vez en México, considerado como el segundo western de la trilogía llamada Érase Una Vez, siendo la primera la anterior película hasta que llegó su hora, o Érase Una Vez en el Oeste. Fue protagonizada por James Coburn y Roth Steger, uniendo a un personaje intelectual con un bandido en plena Revolución Mexicana. Sin embargo, los actores rechazaron ser dirigidos por otro que no fuera Sergio Leone, y este no tuvo más remedio que dirigir la película. Al final, en 1984, comenzó el rodaje de Érase Una Vez en América, tercera película de la llamada trilogía Érase Una Vez. En esta ocasión la historia sigue los pasos durante los años de dos chicos de los suburbios interpretados por Robert De Niro y James Wood, que formarían una banda de gusters en el que vemos su evolución durante la ley seca de Estados Unidos. Era una historia muy distinta, más pausada y más reflexiva, desmarcada de sus anteriores películas. Y en 1988 Leone puso en marcha su nueva película, Los 900 días de Leningrado, una ambiciosa reconstrucción del asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Una historia que ni siquiera el propio cine ruso había abordado hasta ese momento, teniendo como protagonista principal a Robert De Niro. Pero Sergio estaba enfermo, tenía problemas de corazón, y ese mismo año le visitó un viejo compañero, Killing Eastwood, y recuerda al actor que le había llamado para despedirse de él. Y antes de que se iniciara el rodaje previsto, Sergio Leone sufrió un infarto en 1989 en Roma. Sergio Leone dirigió tan solo siete películas a lo largo de sus 24 años como director. Desde la primera El Coloso de Rodas en 1960, hasta la última Eras una vez en América en 1984. En las seis últimas, Sergio quiso narrar desde su mirada el nacimiento de una nación, los Estados Unidos. Nación que en un principio le rechazó para al final rendirse a sus pies, ya que redescubrió el género del western por quienes lo habían inventado y después abandonado. Aportó grandes cambios en el género del western, desde su forma de rodar las escenas, a la creación de unos personajes más realistas, antihéroes con personalidades complejas, astutos y a menudo sin escrúpulos. Sus películas iban unidas a la música de otro italiano que se convirtió en otra estrella universal, Ennio Morricone. Si el primero se consideraba como el cine en estado puro, el segundo se consideraba como la música en su máxima expresión, un genio de las bandas sonoras. Leone también ayudó y mucho al nacimiento y triunfo de una gran estrella, Killing Eastwood, que gracias a él se convirtió en un ídolo en Hollywood. Y todo ello gracias a un personaje, el hombre sin nombre. Y hasta tal punto influyó Leone en el actor y más tarde director, que cuando recibió el Oscar por la película Sin Perdón en 1992, Eastwood se lo dedicó en parte a él y en parte al género del western. Me atrevo a decir que el número 3 acompañó a Leone en su trayectoria. Tres años, 1964, 1965 y 1966. Tres países, Italia, España y Alemania. Tres películas, por un puñado de dólares, por unos dólares más y el bueno, el feo y el malo. Y tres protagonistas, Sergio Leone como director, Killing Eastwood como actor y Ennio Morricone como músico. Una gran combinación para crear una de las trilogías más famosas de la historia del cine mundial, la trilogía del dólar.